Y por el fuerte verano que azota el Departamento de Arauca, la Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastres monitorean las 24 horas varios sectores del departamento, buscan garantizar el agua a los animales. Por el fuerte verano que azota el Departamento de Arauca, la Coordinación de Gestión del Riesgo del Departamento viene realizando monitoreo con Corporinoquia con el fin que los animales tengan su respectiva agua en las diferentes sabanas. En compañía de la Autoridad Ambiental Corporinoquia hemos adelantado una importante reunión la semana anterior en donde solicitamos a los municipios la identificación y la actualización de esos puntos críticos con el fin de que la Autoridad Ambiental desarrolle las respectivas visitas y se realicen los respectivos monitoreos con el fin de preservar principalmente la fauna silvestre en las zonas donde menos volumen de agua se esté presentando y pues obviamente también para erradicar esos focos de posibles incendios forestales. El día miércoles vamos a tener ya con el municipio de Arauca que tiene identificados los puntos de la reunión con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo el cual estaremos apoyando con el fin de buscar las alternativas y estrategias para brindar en esas zonas bajas la posibilidad de que los animales tengan agua para su sustento y de la misma manera tratar de buscar alternativas y una respuesta efectiva por parte de los organismos de socorro en momento de que se presente algún incendio forestal. La coordinación de gestión del riesgo del departamento de Arauca aseguró que ya se identificaron algunos sitios críticos. Sí, el municipio de Arauca principalmente en la zona límite con el municipio de Cravo Norte y en Venezuela y la zona límite con Venezuela, la zona de Sinaruco y todo eso, tiene ya identificados unos puntos donde principalmente se ha evidenciado una gran cantidad de fauna silvestre pues la que trata de preservar y pues con ello también los animales de cría de estas zonas. De la misma manera pues las Secretarías de Medio Ambiente han venido adelantando las respectivas gestiones para lograr identificar los valores, costos para la construcción de unos puntillos que permitan el sostenimiento de estos abrevaderos que fueron hallados allí. El funcionario manifestó que el Gobierno Nacional ha solicitado la inspección de los diferentes acueductos con el fin de garantizar el servicio de agua potable. Como tal el Gobierno Nacional pues ha impartido las directrices, ha orientado a través de las respectivas circulares pues previendo en primer lugar el abastecimiento de los acueductos que es el líquido vital que requerimos nosotros en nuestras viviendas, principalmente los municipios de Piedemonte y Llanero que son los que surten de fuentes hídricas de poco caudal. De la misma manera pues el tema de suministro de agua en esas zonas donde por la fuerte temporada de verano que venimos presentando y obviamente por la entrada del fenómeno del niño que para el próximo trimestre se espera que tenga un 66% de prevalencia. Entonces generar esas respuestas a través de suministro de agua en las zonas bajas donde sea más propenso el desabastecimiento de este a través de aljibes, a través de abrevaderos, pozos profundos y otros mecanismos que puedan generar de que no se pierda la fauna silvestre y también se logre que el sector campo, el sector productivo también tenga pues este líquido. También recomendaron a las personas en el campo no realizar quemas porque afectaría gran parte de la sabana. Bueno, hay una tradición que hace la gente del campo que deja hacer las quemas de sus pastos, de sus cultivos para mejorar las tierras que para la actual condición de verano pues obviamente no pueden ser controladas. Estas empiezan a extenderse a otras zonas y empieza pues obviamente a generarse el foco del incendio forestal y puede generar. Donde hayan bosques cercas pues la destrucción de estos bosques son incendios que son muy difíciles de extinguir porque son incendios de copa que se van trasladando por la parte alta de los árboles y dificulta un poco el trabajo para los cuerpos de socorro que atienden este tipo de emergencias. De la misma manera evitar arrojar colillas de cigarrillos, latas, vidrios u otros elementos que faciliten la propagación o la generación de incendios forestales. Tampoco pues obviamente realizar quemas en la parte de afuera de sus viviendas, de las hojas secas y de basuras. Y pues obviamente lo principal hacer un ahorro ostensible del agua, de consumo y de la misma manera también hacer mucho ahorro en servicio de energía eléctrica. Las autoridades del departamento de Arauca realizan un plan de contingencia para poderle suministrar agua a los animales en diferentes sectores del departamento.